¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Pues hoy vamos a intentar hacer un reto, reto de parejas, Picasso, chócalas, qué ridículo, vamos a hacer reto de parejas, vamos a intentar acabar Double Dragon 2, ya una vez lo intentamos, pero esta vez va a ser la buena, vamos a intentar hacer todos nuestros mejores movimientos para acabar este juego, y si no, pues que la patria nos lo demande, así que pues vamos a empezar, Bienvenido Picasso, ¿Cómo estás? Gracias, muy bien y listo, listo para esos buenos rodillazos Para tirar fregadas, así que vamos a darle Ahí tenemos que, Nintendo licencia, lo vamos a hacer en A, para no tener daño Y yo este juego no me gusta jugarlo en dificultad normal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Caracas Pues si hay un control conectado wey, que esperabas maldito Nintendo Este juego a mi no me gusta jugarlo Este, normal, así que este, yo digo que jugamos en Super Master Que es la dificultad más alta, entonces pues vamos dándole en Super Master Entonces ahí ya pues nos dice la historia, en el año 1900x ya la quitó Picasso, si, total ¿No? Total, ¿Qué nos importa? Yo soy el, el, el Double Dragon, este, Billy, o sea soy el, el azul Así que Eh, Picasso es el rojo A que no se equivoquen, ahí me quiere chingar ya todos los puntos A ver, esperame un segundo Sí Esos yo le llamo los Ralphs De niño le decíamos Ralph Ah sí, ¿Por qué? Ralph el de Ah, pues no wey, 94 ya no eras tan niño, ¿no? Del 94 en adelante, ¿Qué edad tenías? No, pero te estoy hablando como del 98 por ahí, tiene 8 años Ah, o sea, jugaste tarde de Double Dragon Sí, no, no, yo soy del 90 Fíjate que Creo que Double Dragon es más yo No, sí, yo jugaba Double Dragon cuando estaba exactamente en cuarto año de primaria ¿Y tenías qué? 6, 7, 8, 9 años tenía, 10, como 10 años tenía, tienes razón Uy, no Alguien se cayó Me dio lag el juego y se me quedó atorado el mono Ah, no importa, con una vida suficiente Qué lástima, eh, que empezamos este Así Esa vida la voy a pagar al rato Vámonos Ricky Si sabes cómo está el rollo para matar a este primer jefe, ¿verdad? Ya lo hemos hecho Pero si me vuelves a decir Nada más este, si quieres este, tú puedes este, déjame matarlo a mí más bien Tú te vienes, tú te vienes aquí a donde estamos cuando yo te dé la indicación Y te quedas en la escalera, ni siquiera bajes, nada más este Ah, en la escalera se podría decir Sí mejoraron un poco, se siente mucho mejor el online, eh, hay que decirlo Sí, un poco mejor De la última vez que jugamos Ah, muy bien Mira, haz de cuenta, lo vamos a traer para acá Vente, 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 vente Y ya vete tú a la escalera No, no, no vayas tan rápido Déjalo que venga, déjalo que venga Ya, vete a la escalera Pero que no baje la pantalla, ándale ahí Eso, eso, eso Híjole, a ver si no la cago, eh Ahí está, vámonos ¡Listo! Que nos salude a su tía Abajo Allá con el portero, ¿no? Hasta abajo Ándale, aquí hay que tener aguas Porque estos te pueden tirar Entonces hay que avanzar lo más rápido que se pueda Hasta el final de la pantalla Entonces así como lo hicimos, estuvo bien ¿Dónde el cabrón? Lleva uno Ricky Y aquí si quieres, yo brinco primero para sacarlos Para que no nos vayan a quitar la vida Es que ese te puede Hacer pedazos Listo Güey, traigo mucho lag Solo lo hizo, no apreté nada Ahí quédate abajo Voy a sacar el helicóptero Sígueme un poquito O sea, no te voy a caer nada más Brinca Ahí está Qué raro, no salió el helicóptero No, pues vente ya por arriba No importa Híjole Ahí está Ahí quédate para que no te vaya a dañar Hay que sacar Sí, pero no importa Aquí de hecho Un poquito Este Aquí donde estoy Si estás saltando con esto Los tiras Mira Bueno No les quiero dar Pero Bueno, ya Patada Y vámonos al No, espérate Que vienen los Franky Ahí están muertos los dos Los niños Les digo yo Sí Los Franky Parecen chamacos Así con el cabello ese que tienen Yo no voy a llegar muy lejos Güey De nada Esto lo digo Porque ya con una vida Este No creo ya Este Acabar el juego Si me van a hacer falta vidas Ya me chingo esto Esto solo es Dominar un poquito el rodillazo Y listo Ya están muertos Listo Listo Calixto Oye, nos permite poner pausa del juego A ver, inténtalo Ahorita lo intentamos aquí Porque hay un truco aquí con la puerta A ver Déjame nada más Ahí está A ver, déjame ver si nos permite Pause Ah, si nos permite Pausas Cuentas 5 segundos Y la puerta se cierra automáticamente ¿Sí viste? Sí, amor Más bien es para el jefe Para el Ya Dani trajo Es el que se pone Un poco heavy Y pues estos Los matamos pelada Ahí viene Dani Ah, muy bueno Ya se lo llevo en la portita Ya estaba muerto De todas formas Aguanta dos rodillazos Nada más Así que Aguas No Ahí pausamos Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Para Ahí está Gracias Hay que estar truchas Nada más Listo Ah, no No fue rodillazo Ya Muerto Muy bien Pequeños truquillos Que hay que dominar En este juego Para Para Pues que sea más fácil Aquí no lo vas a hacer Hacia abajo Porque te caes Baño de agua fría Ajá Baño de Agua fría Y estos hay que tener cuidado Porque estos ya lanzan Las Las bolas con picos Entonces hay que tener Cuidado Ya me salvaste una vida Ahorita lo de la puerta Ya sabes Sabes hacerlo De los remates O te lo enseño Mira esto La agarras Y si le haces hacia arriba Con el botón de patada Les da una patada Para eliminarlos Mira La agarras Patada Si viste Si lo haces hacia abajo Con el puño Les da un codazo No te bajes No me bajé Se fue solo Híjole Ya valimos Madre Me le está aplicando El El control Que triste Y aquí Ahí te va Un truco Este es un truco Si te das Con los picos De arriba No te hacen daño Entonces te ayudan Mucho a sacar El rodillazo Porque el rodillazo Sale más fácil Si estás tirado En el piso Ahí viene el arno Simón Si ya se murió el arno No te preocupes Aguanta dos rodillazos Y un golpe más Allá le se lo viste Usa la técnica De el putazo Arriba Que como te dije No te baja Y ahora Pégate completamente A la pared Caminando Así Ya la regaste Y de esta manera Nunca te pegan Esas cosas Pero pues Ni modo Ah mira Pero eres hábil Vamos Y aquí Avánzale Déjame aquí Ahí está Este hay que tener cuidado Porque si te llegan A dar con las granadas Bajan mucho Entonces ten cuidado Con Con las granadas Acuérdate de apoyarte Mucho con los picos Para sacar el rodillazo Y aguas con Danny Trajo también Ahorita Y aquí pues Tu peor enemigo Son los cuchillos Dale Vente para acá Porque ahí viene Danny Aquí saltamos Vámonos A la chingada Saltamos A la chingada Danny Pinche Danny Trejo Ay mira Ya aguanta más Ya aguanto más de Y aquí Vamos a salir A unas bandas Que te matan Entonces hay que Hacerte hasta abajo En cuanto entres ¿Listo? Vámonos Ahí está Y aquí de igual manera Subimos Y listo Haciéndole hacia arriba Todo el tiempo Brinca eso Muy bien Uy lo hiciste muy bien Muy bien Es increíble Llevas muchas vidas Aquí hay que tener aguas Porque nos podemos caer También En la parte que viene Así que hay que Estar con un poquito De cuidado Patada Ah muy bien Le diste con su bolsa De pinchos Siempre me imaginé Que era un bolso Con picos Y yo que eran cadenas Yo no tenía imaginación Aquí hay que bajar Un poquito Hasta ahí Muy bien Y yo voy Ah no lo tiré Pero bueno No importa Bájate Los baños de agua fría Si Yo voy a valer madre Aquí Aquí el truco Es pegarles desde aquí O sea Te vienes aquí Más o menos Le das una patada Y le haces Hacia el lado Para agarrarlas Y las avientas Al agua fría Y aquí Muchos se van Por la parte de abajo Pero no Aquí tiene que ser Por aquí Aquí le calculas Y saltas Vente Dale un poquito más Listo Ahí está Vámonos Ahí estás perfecto Dale hacia adelante Nada más Eso Y mira De dos saltos No hay bronca Y ya pues nos fuimos Ese es uno de los puntos Complicados De este De este juego Y pues ya Muchachos Si dominan El rodillazo Dominas el juego Esa es una Una realidad En Double Dragon Y aquí siguen Estos imbéciles Que estos Hay dos formas De matarlos Te los puestes Para acá Les pegas así Y los avientas Y desaparecen O los avientas Para allá Para donde los aventaste tú Vente para acá Para que Danny Trajo No te va a hacer nada Ah Muy buena Muy buena idea Ah No lo tiré Güey Mira Hay que hacerlo Para acá Porque si no Nos puede matar Porque te avienta Para atrás Y olvídate Viejo Ahí está Ahí está Ahí está Listo Siguen nuestros gemelos Vente para acá Son los de los palos Esos también Este Rodillazo Y se mueren Después Pertén con patada voladora Este Bastante eficaz Ya se murió uno Ya nada más falta uno ¿Qué pasó brother? ¿Dónde andabas? ¿Qué te vas a disfrazar? Y aquí si quieres Déjame que yo suba Para hacerlo rápido Digo No que desconfíe de ti Pero Pues un poco sí Listo Quédate ahí abajo Ahí está Y aquí Nos bajamos Y desde aquí Lo podemos hacer todo Bueno Ya se nos fue Aquí le damos a ese Otra vez Ah No le alcanzó A dar la flama Pero bueno Esa sí les voy a dar Los dos Muy bien Y ya sigue Ahorita Estos Niños tarados Y Picasso Bien valiente Y Arnie Si quieres Le puedes dar Un rodillazo A Arnie Eso Este güey está muerto Nada más que nadie le ha dicho Muy buena Picasso Bravo Lo hicimos muy bien Si a mí no me hubiera jugado Chueco el juego Ahorita No Aquí te voy a enseñar Cómo se hace Es muy fácil Solamente tienes que calcular Los fuegos Aquí no te desesperes Acuérdate que no hay tiempo Entonces aquí En medio Nos quedamos aquí Donde estoy yo Aquí No 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 Cuando esté la de arriba Cuando veas que va a empezar A desaparecer Es cuando tienes que saltar A esta A la A la última Y luego Luego saltar Nada más te puedes apoyar Una vez Pues vas tú Voy yo Voy yo primero Va Ahí está Ahí Ah no brinco Chinga Te jalo Te jalo Ahí está Perfecto Aquí fíjate Aquí hay una transilla Te quedas En estas partes De las esquinas Y desde aquí Los rodillas Bueno Ahí te quedaste tú Peleando Porque eres un valiente ¿Dónde vas brother? Ya me decís el mío Vamos a ayudarte Con los tuyos Eso Muy bien Lo haces muy bien Picasso De vas De vas Cabrón Chingar tu madre Sigue El segundo punto Conflictivo De este juego Ven Alcánzame Hasta ahí Ok Ya sacamos Todo Como debe de ser Entonces Necesito que veas Como lo voy a hacer Porque si no Lo haces Como lo hago yo No vas a poder subir Entonces Este es Este es El penúltimo Punto conflictivo Del juego Si valemos Gaber Pues ya valió Entonces ¿Listo? Sí Ok Fíjate bien entonces Desde la primer plataforma Ahí viene Después de esta Plataforma que apareció Aquí empieza Todo el show Ahí Saltamos Ay Espérame Se me fue el pedo Siempre hay que saltar Cuando empieza A parpadear Entonces aquí Pum Ahí está Y la cagué Me falló el timing Ay perdón Ahí Échale No te preocupes Ahí Eso Y ahí salta Eso es el único problema Te juro que sí salte Pero pues no No, no Está bien No te preocupes Ahí Eso Otra vez Ya Está bien Está bien Estás aprendiendo a hacerlo No importa Ya Acuérdate que es como Segundo y medio Nada más Lo que estás en la plataforma Ya Eso Igual Eso Otra vez Eso Otra vez Otra vez Ahí está Lo hiciste muy bien Estuvo muy bien De todas formas Vamos Vamos Tú puedes Para perder Porque todavía falta mucho Sí La verdad Que escogí Un punto conflictivo Para perder Tóquenla Ya Eso Muy bien ¿Qué pasó? Perdón Perdón Mi control Está siendo Como un falso Contacto Discúlpame Nunca lo había hecho Eso Ahí vas Ahí vas Lo estás ya Ya aprendiendo a hacer Eso es lo importante Ok No te preocupes Ahí voy Se me fue No importa Fíjate que Si hay que calcularle Un poquito Diferente Este Por el lag Del juego Es que Ahí picaso Tiene que ser Hacia el frente Lo estás haciendo Lo estás haciendo Muy atrás El salto Ok Ahí Ok Bueno No importa Pues Round 2 Vámonos Fíjate que Hay un truco Para continuar Pero Ya hace mucho Que no lo hago Ya Esta vez Nos va a ir Diferente De hecho Vámonos Rapidísimo Ahora si Ya viste Más o menos Como son los niveles Entonces Siguen los RAL Si Yo voy por aquel Si quieres Tú Ahí te va a salir Uno Siguen las Morritas Ahora si Los vamos a Echar en FA Se acabó Vámonos Y siguen Estos Imbéciles También Estos Hay que matarlos Generalmente Si puedes Mátalos Siempre Cerca De la Escalera Para que En cuanto Los mates Subamos Ya ves Subiendo Tú Fíjate Cuanto Tiempo Llevamos Este Ya Este En Esto Yo Aunque Me lo pida El cuerpo Ya no Le voy a Hacer Hacia Abajo En Ningún Momento No Ya No Ahí voy Ya vete Subiendo Y aguas Con los Frankis Hay que Hacerte Hacia el Frente Más Bien Con Los Picos Siempre Hacia el Frente Acuérdate De eso Ahí Muy Bien Aplicado Está Bien Está Bien Que Buen Tubazo Ahí Está Acá Salió Otro Te Acuerdas Lo Que Hicimos Vámonos A la Escalera Nomás Deja Que Venga Este Pibe Ya Bájate Pibe Chingar Tu Madre Así Tiene Que Ser Fíjate Que En El Arcade Así Lo Hacía Ay Déjame Aquí Vámonos Chingar Su Tía ¿Qué Pasó Papá Está Muy Bien Ya Vete Subiendo Si Quieres Vámonos A la Chingada Creo Que Aquí Yo Ya Traía Este Dos Vidas No Ahí Está Aquí Uno No se Ve Agüitar Te Quitan Un Cuadro Generalmente Y aquí Mira Aquí Es el Punto Ahí Está Ah No Tira Las Dos Aguas Ahí Con La Andale Con La Gran No Alcance A Tira Al Segundo Ahí Si Lo Recibes Picasso Un Poquito Andale Por Ahí Este Ahí Están A La Verga Los Dos Chingar Su Madre Aquí Te Encárgate Del Que Viene Atrás Yo Me Encargo De Los Del Frente Con Que Sorprendiendo Me Pedazo De Basura Listo Estás Listo Hay Que Avanzar Un Poquito Más Mira El Ninja Se Mamó Oye No Se Comió Mi Rodillazo Que Le Pasa Orale 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 Andale Listo Ya Pasamos Excelente Excelente Ya Este Aquí Este Yo voy A estar Trucha Con la Pausa Nada más Vente Más Para Acá Como Lo Hicimos Hace Rato Para Que Nos De Tiempo Si Nos Jala La La Puerta Te Traes Niño Cálmese Niño Frentón Orale Pues Como Que No Le Dio ¿Dónde Andabas? ¿Dónde Andabas? Aguas Aguas Picasso Te Engolosinaste Un Poco Ahí Viene Danny Eso Que Buen Rodillazo Picasso Danny Trejo La Trae Contra Ti No Quería Venir Conmigo El Cabrón Si Vente Vente Eso Picasso Ya Ya Lo Pasamos Aquí Recuerda No Hay unos Para Abajo Porque Es Preferible Un Golpe A Que Nos Quitan Una Vida Y Acuérdate Que Estos Ya Lanzan Las Bolas Con Picos Y Los Baños De Agua Fría No No Caen Bien Oye Me Están Fallando No Han Lanzado Ni Una Bola Con Picos Lo Estamos Haciendo Caca La Verdad Es Que Si Le Morras Estas Son Un Poco Más Débiles Pero Es Un Personaje Que Se Agradece Como Podemos Ver Están Chichonas Punks Unas Punks Voluptuosas Aquí Nos Metemos Yo Me Voy Por Los De La Izquierda Tú Quédate Con Los De La Derecha Ya Estás Y Te Recuerdo Que Cuando Matemos A Frankie Todos Pegados Sin Miedo Hacia Adelante Va Orale Eso Le Queda Uno Ahí Esta Vámonos Rápido 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 Uy Unos Pinches Dioses Parece Que Va Patirando Si Échale Aquí Las Dos Listas Ah Muy Bueno Picasso Muy Bueno Aguas Con La Granite Se Va A Dar Ya Sola Ah No Le Alcanzo A Pegar Ay Perdón Esto Hay Tener Cuidado Con Los Cuchillos Si Te Los Lanzan Brinca Para Que Cabrones Eso Vamos Vamos Esta Esta Es Nuestra Esta A veces Esta Es Nuestra A ver Si Viene Dani Y Damos Un Salto Para Apoyarnos Para El Rodillazo No Le Chingar Tu Madre Chingar Tu Madre Aquí Recuerda Hacerle Hacia Abajo En Chinga Casi Aguas Aguas Que Pero Te Dio Hacia Arriba Hacia Arriba Un Poquito Andale Y Aquí Se Sube Desde Aquí Picasso Mira Para Que Para Que No Haya No Haya Bronca Con Saltos O Cosas Así Lo Lo Hiciste Muy Bien Adió Maye Pero Bueno No Importa Una Vida No Es Nada Siempre Hay Que Programar Este El Chiste Es Llegar Al Último Con Una Vida Ese Realmente Es Este Y Tocar A Marian Cuando La Veamos Para Que Nos De Las Tres Vidas Otra Vez Ese Es Este Parte De Chiste A ver Espera Ahí Ahí Está Listo Bájate Y Aquí Pues Estas Ya Las Podemos Matar Como Se Nos Anto Yo Generalmente Las Aviento Al Río Este Pero Pues Vean Unos Buenos Guaguis Y Se Acabó Se Acabó Lo Que Se Vendía Mi Reina Fíjate Que Aquí Estoy Viendo Que El Peor Enemigo Que Tenemos Definitivamente Es El Lag Estoy Bien Si Ay Me Mamé Ahí Está Un Poquito Más Adelante Un Poquito Más Adelante Tiene Que Salir Tu Piecito De Alguna Manera Ahí Estás Vente Vente Te Dejalo Es Que Siempre Tiene Que Estar Tu Piecito Este Saliendo Del Gráfico Completamente Ajá Era Almal Medio Pie No Lo Hice Bien Si No Pasa Nada Vámonos Que Bono Mira Compartimos El Batitubo Uy Chingar Su Mother Brothers Aguas Con Danny Vámonos Para Acá Aquí Está Bien Eso Muy Bien Ya Este Está Muy Prevenido Si te Das Cuenta Ya Se Lo Sabe El Cabrón Que Un Rodillazo Nuestro Puede Ser Fatal Esa Es Una Gran Idea También Aventarlo Para Para El Otro Lado A mi Me Gusta Más Aventarlo Hacia Allá Hacia La Cabaña Acá Siguen Los De Los Palos Vamos A ver En su Madre No Son Rivales Para Los Gemelos Seguimos Dando Muy Bien Sabes Que Me Gracias Ahí Vamos Lo Haces Increíblemente Bien Ahí Está Listo Aquí Como te Había Dicho Puedes Pegarles Desde Donde Estás No Hay Necesidad De Subir Tanto Uy Pero Pues A ti Te Gusta La Chinga Lo Que Estoy Viendo Ah Cabrón No me Salió Apartado Y Ya Pues A este Le Podemos Dar Como Santoje Es Un Estúpido Es Es Que Es Lo Peor Me Acuerdo Que Me Daban Miedo A Es Es Cuando Estaba Morro Dice Van Estar Bien Difíciles Cual Ches Mada Fakers Están Imponentes Por su Tamaño Pero Pues No La Mansión Fíjate Fíjate Cuanto Tardamos Esta vez En Llegar Yo Te Sigo Tu Va Si Uy Ah No Importa Ahí Estoy Bien De De hecho Ahí Tienes Que Llegar Espérate Un Segundo Sigue La Siguiente Flama Espérate Andale Vente Ahora Si Eso Y Aquí Te Acuerdas Aguas ¿Por qué Me tumba Hasta Abajo? Güey ¿Qué Pasó Ahí? Salté Sin Querer No Te Pegó Una Lumbre Por eso Pero Yo No Salté Acuérdate Ya Vente Vente No Picasso No 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 Torito Ay No Ay Picasso Bueno No importa Estamos Entrando Basta Basta Quedan Dos vidas Son Muy buenas La Dos y la Cero Yo creo Que Lo puedo Acabar Con Esto Bueno Pero Aquí Checate El Patrón Nuevamente Es Importante Que Lo Que Lo Entiendas Híjole Quedamos Un Poco Atoraditos Está Bien Se Puede Ok Aquí Tenemos Que Esperar Saltamos Saltamos Aquí Hasta Aquí Ve Es Es Que Algo Anda Mal El Lag No Me Deja Saltar Con El Timing Adecuado Se Pone Cabrón Esto No No Está Fácil Es Que Hay Que Jugar Con El Lag Y Ese Es El Problema A Ver Vamos A Ver Es Que Poquito Que Le Muevas De Más Y El Acte Hace Que Se Acabe Tu Aventura Está Ve No Salto No Que Que Onda Wey Se Me Desconecto El Control Nuevamente Che Guarda Control Wey Entiendo Que Está Pasando Este Es Es Mi Control De Siempre Pero No Sé Que No De 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 Que Ya Se Murió No Estará Muy Viejo No 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 Creo Que Es El Cable Y Creo Que Ya Se Murió Creo Que Se Acaba De Morir Híjole Que Mala Suerte Déjame ¿Cuál Es El Ah Mira Ya Agarro No Estoy Jugando Con El De La Estrellita No Si Te Lo He Enseñado No Es Este Control Tiene Una Estrellita De Mario Pero Me Anda Jugando Chueco El Motherfucker Ahí Está Con Cero Vidas Falta El Último Punto De Conflicto Este Es Un Punto Complicado Aquí Por Ejemplo Casi La Riego Porque Ahí Me Tiene Que Salir Un Rodillazo Y No Me Salió Ahorita Dame Un Segundo Híjole La Cague Ahí Está Chingar Tu Madre Brother A Los Pinchos A Los Pinchos Y Aquí Es El Último Punto De Conflicto Este Es El Último Punto De Conflicto Aquí Me Pueden Matar Si Me Matan Aquí Se Acaba Y Me Mataron Sabía Que El Agra Me Iba Jugar Choco Pues Gamers No Pudimos Otra Vez Este Que Te Parece Si El Mes Que Entra Echamos Otro Este Para Ver Como Nos Va Somos Unos Perdedores Este Lo Sentimos Pero No Se Pierdan El Próximo Episodio De Kung Aver Que Tal Nos Va Este Gracias Picasso Por Haber Juego Conmigo Este Pues Todavía Le Falta Esto Que Lo Arreglen Un Poco No Crees Si Se Me Se Me Ocurre Que El Próximo Mes Que Te Parece Si Lo Intentamos Con El Emulador En Línea Del Fight Gate Se Puede Hacer Desde Ahí También Pues Lo Tienes Si Vamos A Calarlo La Cuídense Mucho Bye Bye Para Más Contenido Retro Síguenos En Retro Gamer MX O Si Prefieres Vernos Jugar Cosas Más Modernas Venos En Light MX Cualquier Sugerencia O Duda Déjala Aquí En La Caja De Comentarios Nos Interesa Tu Opinión Los Veo El Próximo Vídeo Adiós